No sé decirle ya cuántos años llevamos haciendo. Hace ya un montón. Como pasa el tiempo tan rápido, no sé si son 15, 20, 35... Yo no soy de 2007. Pues, yo no soy participando en 2007, así que ya llevo unos cuantos años. Ya vamos acercándolo, ¿no? Bueno, como no hay nada escrito, porque entre otras cosas, aquí lo que aplaudimos siempre es la voz, el tono y el calor humano de la gente que participa. Lo que podemos decir siempre es los momentos tan bonitos, los recuerdos tan entrañables y las emociones que se han vivido en un espacio tan singular como una biblioteca. Y no porque yo trabaje en ella, sino porque yo creo que las bibliotecas son esos países o esos paraísos en los que uno puede reconciliarse consigo mismo y con el mundo. Y hoy estamos aquí para reconciliarnos un poquito con la literatura, con la poesía y derrochando el tiempo, que parece que eso es hoy en día un peligro social y un pecado, porque es algo que en un principio no nos trae ningún beneficio práctico, salvo el de hacernos más personas, más o menos. Así que yo ya no voy a hablar más, daros las gracias a todos por estar aquí y voy a empezar. Van a empezar los más pequeños, porque a ellos lo que les he hecho es preguntarles en qué orden quiere aparecer. Y la primera que me ha dicho que quiere arrancar el recital de poesía es Martina Moreno Román. Ella ya está acostumbrada a las tablas, a los escenarios, ya lleva varios años en el carnaval. Mi poesía se llama La Mariquita Periquita. La Mariquita Periquita sale todos los días a la pradera para contemplar el sol y salir de su madriguera. Pero cuando hace lluvia no puede salir, se tumba en el sofá y se pone a dormir. Cuando hace viento decide salir, pero se tiene que volver porque nadie la quiere seguir. Por último, los pies de arcoíris. Es cuando más gente sale, así que ella no se quede atrás y se va a jugar por la calle. Pues yo ya me quedo sin palabras y eso que hemos acabado de empezar, muchísimas gracias. Como estás apuntado hoy, no tienes ahora mismo el diploma, pero en unos días lo vas a tener. En cuanto lo tengas, yo te aviso para llevártelo de personas. ¡Ánimo! 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 Desde que ha entrado aquí, no ha hecho más que sonreír, pasa por aquí. ¡Ánimo! 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 ¿Tú quieres que tu madre esté aquí contigo? No. No. Un poquito, ven. Está bien. Son mucho menos. Al revés. Bien, está bien. A mí me ha encantado porque me ha enseñado la poesía y él ha hecho todo un dibujito. Poema para dormir, bebés. Ea, ea, mi bebé, tu llanto es dulce. Ea, ea, siempre que te veo eres un pollito saliendo del cascarón. Y tu ternura es inigualable. Las tres flores. La amapola Inara ha salido a la montaña. Y la margarita bailarina ha bailado el paso del clima. De repente ha empezado a llover. La amapola Inara y la margarita bailarina descubren una flor, no, una nueva flor. Es una lila muy presumida. La amapola Inara. ¡Aplausos! Por gentileza, Daniel Mateo López ha traído varios libros suyos y los quiere sortear porque como no tiene uno para todos los que estén aquí, pues vamos a empezar con el sorteo de uno de sus libros, Jocito va a decir un número y el que tenga el número es muy sencillo. Quien no lo conozca es el hermano de María Mateo. Si no lo conozca, yo lo compro. Además me ha contado porque yo estoy informándome un poquito sobre el secuestro de los maquis de Emilio y su abuelo, Eduardo Pérez Ruiz, el mismo nombre y apellido que mi tío. Él me ha traído incluso un texto explicando porque él estuvo allí en uno de los secuestros, los vivió en primera persona y la verdad es que para mí es un orgullo que alguien que es de Benalú, o va a ser de Benalú, porque lo decimos nosotros. Bueno, yo soy natural de Alcalá. Lo adoptamos, porque aquí hay otro de Alcalá, pero también está adoptado, que es José Manuel, así que lleva también unos cuantos años participando. Es un orgullo que esté aquí, que quiera desplazarse a Benalú y que nos quiera entregar ese corazón y su palabra a través de sus poemas. Así que muchísimas gracias. Todo tuyo. Este poema que voy a leer a continuación fue el primer poema que yo escribí. Fue allá por el año 1992, después de que yo pasé a la reserva, por la edad, y quedando libre ya de todas mis obligaciones, pues entonces me dio por escribir un poco. Y me dio por pensar en la figura de mi padre. Como todos muchos de aquí saben, se criaron en la gargantilla. Nos criamos todos en la gargantilla, mis hermanos, todos, los seis hermanos nos criamos en la gargantilla. Y tuvieron un tiempo muy difícil, tuvieron que sufrir mucho para sacar a la familia adelante. Y nunca, además, le escuchamos ni vimos ninguna queja, por nada. Entonces, pensando en la figura de mi madre, en este caso, escribí este poema. Lo titulé A ti, madre. Dice así, más o menos. A ti, madre, te dedico estos versos con amor, con el cariño de un hijo que quiere ser trobador. Si con mi verso pudiera resaltar todo lo bueno que tú, con amor de madre, con cariño y con esmeo, sembraste mejor que nadie. Durante toda tu vida, sufriste como una mártir, trabajando mucho y duro para salir adelante. Naciste muy desgraciada, no conociste a tu padre. Y con el sello de huérfana, creciste junto a tu madre. Sufriste en tu propia sangre los disturbios nacionales, reinados y dictaduras y hasta dos guerras mundiales. Te enamoraste de un hombre cuando tenías veinte años. Con él formaste un hogar, un modelo de cariño. De la unión con tu Manuel, nacieron tus siete hijos. A Juan se lo llevó Dios cuando era chiquitillo. Te sobrevivieron seis. Josefa, Antonio, María, Carmela, Amparo y Daniel. Son tu mayor alegría. Los seis formaron un conjunto de concordia y armonía. Fue como tú deseabas, tener la familia unida. La víspera de marcharte hiciste a la Virgen ofrenda de seis claveles radiantes, blancos como la pureza. Los claveles marchitaron porque le faltó la savia, pero no se ha marchitado eso que simbolizaba. Tu nido quedó vacío, con la cual marchó a su casa, pero en lugares distintos sigo unida, tu camada. Te ganaste el cariño de todas tus amistades. No conociste enemigos. Para ti eran todos iguales. Cuando Dios te recogió, te puso como modelo de todas aquellas madres que están como tú en el cielo. Gracias. ¿Y un regalo? ¿Eh? ¿Uno de regalo? Un regalo. A ver. A ver si lo vale. ¿Me han aconsejado? Bueno, voy a leer, como ya he dicho antes, nosotros nos criamos todas las gargantillas y al cabo de muchos años después, estuve, hicimos una excursión y fuimos a la de Mario. Fue horrible porque lo que nos encontramos, de todas las viviendas que había por allí, los ranchos preciosos, no quedaba nada más que el rancho donde vivíamos nosotros, que lavan las paredes tiradas, nada más, las demás harían desaparecido todo. Aquí hay algunas personas que saben que todo es pasar una máquina por allí, lo tiraron todo. Entonces, pues me dio por escribir este puerto. Lo titulé Mi vieja casa. Enclavada entre dos sierras, entre el crono que y el gara, alumbrada por el sol, estaba mi vieja casa. Su pared de piedra y barro, de castañuel a su pecho, daba un calor especial cuando llegaba el invierno. Patio enlozado con piedra, jardines con mucho encanto, parras con hojas muy verdes y sus racimos colgando. Allí, en aquel vejero, oliendo a flores y azar, pasé mis primeros años gozando de amor y paz. Los años fueron borrando con su poder destructivo, lo que costó tanto tiempo construirlo con cariño. Donde están tus rosas blancas, donde tus lirios morados, donde esos claveles rojos envidias de enamorados. Ya no se puede escuchar, jugando bajo el sombrajo, los cantos de muchas aves por las mañanas de mayo. Solo me queda el recuerdo de aquellos felices años que pasé en mi vieja casa jugando con mi servado. Siempre luchar en esta selva despiadada a veces, que es la vida, y ha tirado hacia adelante. Tiene escrita una novela, está aquí en la biblioteca para quien la quiera leer. Y como todos los años, nos acompaña, nos acompaña con esa sencillez necesaria que deberíamos tener más de uno para entender que la vida es algo tan simple como el acompañarnos el uno a otro. Muchas gracias a ti y a todos. Bueno, voy a recitar primero, que he escrito hace poquitos días y no me ha dado tiempo ni a pasar lo que quiera. Solamente es como una parodia real y poética. De los, se llama campesinos, de los años, de los años 50 más o menos. De lo que pasaba entonces en aquellos años, más o menos como lo estaban las familias y con los hijos y todo. Bueno, pues este sería el campesino. Terminada su jornada, al atardecer el campesino, emprende su retirada por los angostos y crudos caminos. Ya no se ha sido cuando al fin llega a su casa, esa casita humilde y modesta que con mucho esfuerzo y trabajo contribuyó para su mujer y sus hijos. Allí, impaciente, le espera su esposa y cuatro de sus nueve hijos, que con cariño lo abrazan y se sienten protegidos. Quisiera contarle tantas cosas que durante el día le había sucedido a su padre de tantos momentos, de todos los momentos vividos. Que la profesora le había reñido y que su amigo José por la lluvia a clase no había ido. Y que jugando en el patio, Jacinto se había caído y que de camino a casa había perdido un zapato, jugando en el río, que al verlo descalzo su madre le había reñido. Esta aún enfadada recrimina a su hijo. Ahí está, con tus apargatas, el irresponsable de tu hijo. El marido la mira lujemente y con cariño se flota las manos. Y de su boca sale un suspiro. Impina la cabeza y mete su mano en el bolsillo. Sacando unas monedas, toma esposa para los zapatos de su hijo. Es nuestro semanal, no quiero que ande descalzo. Primero que nada, son nuestros hijos. Y con ella, por unos días, tenemos verduras y la harina del trigo. Un humeante puchero reposa junto al recuerdo de un fuego de una viva y humeante llama. Que emana de un tronco viejo. Por todas estas cosas que se hacen con amor, nos sentimos satisfechos rodeando en una mesa, compartiendo lo muso o poco que tenemos. Esta es una de las poesías que tengo que ya como he recitado otras ya, digo voy a llevar, pero bueno, voy a recitar otra vez que ya la conocéis mucho, la conocéis, pero bueno. A ver. Esta es la juventud, se va como la suerte, que ya no vuelve más y tu pelo negro se convierte en blanco como la nieve. Tus ojos se vuelven tristes y profundos te entristecen. Cada ruga que marca tu rostro se te clava en el corazón. Es del trabajo la profunda huella o fue quizá por el dolor. Las lágrimas corren una tras una sin siquiera pedir perdón y otra vez a la vida en la ruda batalla, ya que sigue buscando o quizá lo adivina sin encontrarte nunca. Juventud, juventud, corta vida, ya te vas para no volver, me entristece ya no verte y a veces lloro sin querer. Muchas gracias a todos, sobre todo a ti Alejandro, porque para mí este día es muy difícil. Como todos sabéis, por desgracia me faltan dos hermanos y justamente en esta fecha es cuando más me acuerdo de ello, porque ayer precisamente hizo 14 años de mi hermana y el día uno hizo 11 años de mi hermana. Y gracias a Alejandro con estas cositas, porque por lo menos me hace el día y el me más amén. Muchas gracias Alejandro. Poesía a la Virgen del Socorro. La espero yo en la Alameda, primer domingo de mayo. Y vestido de rociero montadito en mi caballo. La iglesia abierta y campanas que ya vienen replicando. Repican muy de mañana a la Virgen saludando. La hermosura de su cara de piel muy fina y morena, esperando le cantara mis alegrías y mis penas. Que el niño ya está despierto, abrigado que ya hace frío. La banda da su concierto y la ropa tolgentío. Carretera del castaño, luciendo voy mi carreta. Así vamos de año en año, camino a las lagunetas. Y las flores del camino, comparable a tu belleza. Que como hilos de oro fino, con el sol se desperezan. Tamboriles van tocando y la flauta alegre suena y el camino va pasando. Yo voy cantando a su vera. Y el cura, fiel peregrino, que a tu paso va rezando, va recorriendo el camino que tu halo le va dejando. Hombros comparten tu peso, como si de pluma fueras, pensando que fuera un beso que a ti lo recibieran. Ya se divisa la ermita y el Cristo al encuentro espera. ¡Viva la Virgen bonita! ¡Viva la Virgen morena! Y cantando está aquí el coro, una salve muy romera a la Virgen del Socorro en la misa mañanera. Ofrendas trae mi caballo de flores frescas del día y cantando aquí me hallo recitándote poesía. Que la tarde ya anochece, nos vamos sin mucho empeño, te rezamos muchas veces con frío, relente y sueño. La carretera va cansada porque aligera su paso y la Virgen es esperada por los víteros y aplausos. Repicando están de lejos campanitas, que alegría al altar llega de nuevo. ¡Socorro la Madre mía! Este siguiente se llama Perdóname. Perdóname si te he ofendido tu corazón por no sé cómo realmente quieres y deseas que fuera. Perdóname por todos los sufrimientos que te he causado, por las decepciones que te he causado en la vida. Perdóname por pretender que me ames tanto y más de lo que yo a ti. Perdóname por querer que me perdones, por brindarte tantas desdichas en la vida. Perdóname por todas tus desilusiones, por quererte tanto. Perdóname por pretender tenerte para mí, por este egoísmo. Perdóname por todas las penurias que has pasado conmigo, por querer cambiar para ti y en el intento fallarte. Perdóname por insistir tanto por tu amor, por mi desesperación. Perdóname por querer brindar lo mejor de mí y desilusionarte al final. Perdóname por todas las veces que he llorado por tu amor. Perdóname como yo soy capaz de perdonarte. Si me amas tanto, perdóname. Perdóname por amarte tanto. Lo mío no es la poesía, lo mío es la música. Pero como yo ya he escuchado bastantes veces su disco en el coche de mi pareja, porque en mí no tiene PADVD, sé que él bailando las palabras, que bailan a su antojo y que en esa danza nos hace participar a todos nosotros. Todo lo que hace es poesía. Así que con Alfonso Lora os dejo aquí un ratito. Bueno, buenas tardes. Eso de que todo lo que hago es poesía habría que hacer una encuesta. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias al ayuntamiento. Alejandro lleva detrás mía mucho tiempo, pero yo normalmente siempre estoy liado por esta fecha de concierto y demás y una alegría siempre suelo estar fuera. Una alegría este año poder ser el primero. Me reservé la fecha, este año me la reservé y digo que no me lo pise nada. Lo aviso con tiempo. Y nada, un placer y agradecido de verdad a Benaluz desde que llegué, eso lo sabéis, todos los que me conocéis. Y nada, y agradecido al pueblo por mantener estas cosas. Yo que he vivido en muchos sitios, en muchos pueblos pequeñitos, esto no lo hay en dos lados, esto es una maravilla. Gracias Alejandro y a todos los que paséis posible. y una de las cosas que no hago, como ha dicho Alejandro, que todo lo que hago es poesía, una de ellas es recitar, ¿vale? Una de las que no hago. La vi sin guitarra, pierdo, pierdo bastante. Voy a intentar... Pues ya es tarde, Alejandro, por lo haber dicho antes. Bueno, voy a intentar recitarlo de memoria, eso sí que va a ser complicado, pero bueno. El primer poema versa de esos malos ratos que se pasan cuando el amor se va. Y se titula Te vas. Dice Amor, te rompes amor y disimulas, te aferras a los libros más caducos, intentas que haya magia sin un truco amor, te desvaneces sin locura, te vas como viniste, sin permiso, orquestando en el salón ruidos de antes, escupiendo sobre rimas consonantes lo cantaño fuera beso y ahora escrito y yo languideciendo como un nadie sudando en un rincón del frigorífico maldiciendo que tú, amor, no andes a pilas. Después de que te vas como un cobarde despierto de la siesta de los mitos y ordeno al corazón que rompa filas. Muchas gracias. Y bueno, y el segundo, yo no me considero poeta ni mucho menos, pero de vez en cuando me gusta dejar la guitarra guardadita y centrarme en el papel y el boli o en el móvil en este caso. y esto nació poema, de hecho, lo considero un poema, es canción, está en mi disco, pero hoy lo voy a recitar, creo que no lo he recitado nunca, lo he cantado muchas veces pero recitado no. Me lo inspiró el parque de los barcos locales yo antes vivía en la calle Tarifa y mi ventanita daba los barcos locales y estábamos confinados, o sea que la ventana y el paisaje era todo mi día y me lo inspiró el paisaje, me lo inspiró yo, me llegó a los oídos que Antonio Machado había escrito un último verso, lo encontraron, según dicen, no sé si será verdad, en su abrigo, un papel arrugado en un bolsillo, estos días azules y este sol de la infancia y el primer verso de este poema que se titula Queda abierta la vida me voy a acercar un poquito más el móvil estos días azules y este sol de la infancia este rabo de nube de este vuelvo a creer esta ausencia de ruido esta torpe ignorancia este llanto prohibido de este quiero querer estas huelgas salvajes y esta torpe ignorancia este firme coraje de este todo mi ser este hacer donde quiera este olvido y distancia estas viejas maderas este nuevo luthier como cambio el sendero cuando abro yo la vereda ir cambiando paisajes ser estela en la mar calles rotas vacías hoy ciudad almoneda sobre los campos y el aire nueva sala de estar este estado de alarma queda abierta la vida queda abierto el futuro cabe dentro soñar y yo le dije claro si ya sé que era broma yo le dije en tu estado rebelde así que aquí con todos ustedes a Lupe alguien que yo admiro desde hace muchos años desde que le daba clases de latín hace mucho mucho mejor no decirlo desde que sacó también sus libros de poemas también está aquí en la biblioteca y desde que decidía pues en el campo componer sus poemas y desnudar su corazón ante todos nosotros bueno me repito pero es verdad que estos espacios son necesarios para que la cultura y la gente joven y los que no somos ya tan jóvenes tengamos estos espacios para expresar cómo nos sentimos y que existimos ¿no? de alguna manera y que aunque en las fachadas es cada vez de personas distantes sentimos y sentimos mucho el primer poema que voy a recitar es nuevo de hace un año aproximadamente si totalmente primicia no lo ha leído ni mi madre porque no se lo he dejado invisible va un poco bueno va un poco no va mucho del desamor cuando el amor se va no se va de un día para otro es un proceso largo en el que yo me sentí invisible vivía hacia mi vida trabajaba salía entraba compraba hacía de todo pero cuando me iba a acostar me miraba al espejo y no me reconocía invisible lágrimas en el pecho y el pecho que explota de tristeza en silencio invisible miedo a unas caricias que ya no arden que sobran y faltan invisible yo invisible para todos y esas lágrimas y ese miedo clavados como puñales en la garganta como puñaladas en el estómago que apenas puede digerir la tristeza y el silencio la vida anclada a un sueño la ropa tirada y la mesa puesta la comida fría invisible y perdida en una fantasía que no entiendo porque hace tiempo que miramos paisajes distintos distintas películas de una misma realidad porque cada uno respire como puede porque cada uno busca culpables donde puede y ganas de llorar y llorar invisibles las ganas de llorar y las lágrimas puertas que se cierran para no ser abiertas palabras que no se dicen porque duelen y el silencio que todo lo llena y el silencio que revienta la calma y duele y que todo pase por encima aunque duela invisibles las ganas de seguir invisibles las ganas el llanto la tristeza yo invisible yo invisible para todos invisible las ganas de sentir sin dolor invisibles las ganas de dormir sin tristeza invisibles las ganas de amar sin llanto así soy yo invisible así estoy yo invisible para todos juguemos a jugar esta también es nueva de nuevo la inspiración volvió a mi casa hace un año y pico juguemos a jugar bastante más reciente y va un poco de estos juegos simpáticos que hay en redes sociales de aparezco no aparezco cómo llevas la semana cómo no la llevas que suele pasar cuando te divorcias son divertidos ¿vale? superficiales pero divertidos sumar y restar desaparecer y volatilizar la ilusión contigo es un sí pero no es podemos pero no es quedar es hablar es soñar es calentar la comida y dejarla en el plato contigo es un casi que no son dos días de promesas y tres de viajes son horas de complicidad y la magia de desaparecer es imaginar que hay magia hacer como que la hay mientras nos diluimos en excusas y jugamos a jugar y ensuciamos las caricias imaginarias y marchita los versos largos contigo es no arriesgar jugar al juego macabro de estar para no estar y ensuciamos los momentos que no tendremos y marchitamos los días y no nos extrañamos porque somos extraños juguemos a jugar siempre que sea divertido juguemos a jugar una historia siempre bonita y romántica como ella dice que hay que desenvolverse en la vida reconozco que disfruté cuando me pasó una copia de su novela me la empapé con gusto y me imagino que con los pocos conocimientos que yo tengo y mi torpeza le di algunos consejos que alguno aceptó y otro no como debe ser pero yo reconozco que disfruté leyendo el libro pero sobre todo por la confianza que ella depositó en mí a la hora de desplegarte algo tan personal e íntimo así que muchas gracias gracias bueno buenas tardes a todos muchas gracias por venir gracias Ale por contar conmigo cada año al ayuntamiento y a todos los que estáis aquí hoy hace un día bueno todos los recitales son bonitos pero hoy con el debut de mi poeta pues estoy loquita el mejor de todos y estoy muy orgullosa ahora mismo estoy llena de emociones porque que a mi niño le guste se refleja en mí y le guste la poesía y él quiera participar pues me llena de orgullo la primera poesía se llama La morera y es que yo estoy enamorada de la morera de enfrente de mi casa es una morera centenaria todos la conocéis todos los que pasáis por el cañuelo es una preciosa y gigantesca y centenaria morera y me encanta ya está y que todo el mundo habrá cogido hoja para los gusanos de cero en esta morera ya está otro invierno más la morera centenaria desnuda la última tormenta le arrancó a base de lluvia y viento las últimas hojas que inútilmente se aferraban a sus ramas inconscientes de que hay ciclos imposibles de parar a veces pienso en ella como una mujer y la siento en su invierno desgastada y maltrecha como si todo por lo que se había esforzado esas hojas verdes y lozanas que fue generando con esmero paciencia y luz le hubieran sido arrebatadas es ahí donde la admiro en lo más frío del invierno cuando no le queda nada con lo que taparse y sin embargo no hay debilidad en ella sin oportunidad y esperanza y aún así tan vacía sigue en sus ramitas cada noche intentando alcanzar la luna llegará otra primavera volverá el calor y comenzará a tejer sin pereza como la primera vez su nuevo vestido de hojas gracias y este poema lo escribí bueno lo pensé viniendo en el coche de Sierra Levada con mi amiga Vale que nos llevó ahora hoy a mí y y se lo dedico a mi niño se llama mi muñequito mi muñequito de nieve mi amor por ti es como un copo de nieve precioso en sus formas dibujando instintos ancestrales cayendo suave despacito deslizándose despacio por el aire sin remedio buscando tu piel deshaciéndose con el tierno contacto mi amor por ti es como un copo de nieve que todo lo inunda que todo lo cubre que con paciencia infinita copo a copo va dibujando en cualquier geografía por puntiaguda y escarpada que sea una suave una suave manta una bella estampa mi amor por ti es como un copo de nieve que baila en las noches más frías mi amor como la nieve en la montaña bello pero también esa avalancha capaz de sacudir y de llevarse por delante lo que haga falta así es mi amor mi muñequito de nieve muchas gracias muy buenas tardes a todos antes que nada quería disculparme con vosotros por el hecho de no haber podido estar el año pasado aquí presente que era uno de los años más especiales para todos nosotros porque gracias al ayuntamiento de Benalucas a viejas pudimos disfrutar de una antología llamada poesía en vivo que ha dejado muchos de los que participamos habitualmente en este certamen poético Ale al principio en la presentación ha hecho mención al ritmo de vida que solemos llevar en días como hoy fue precisamente por ese tipo de motivos por los que no puede venir el año pasado que nos dejamos a veces nos dejamos absorber demasiado por el trabajo que después se acaban perdiendo y en este caso yo estaba en Cali trabajando en una librería y no pude acudir al evento aquello ya es pasado y precisamente sobre el ritmo de vida que llevamos en días como hoy para que veáis hasta que este punto te absorbe el tiempo lo que hacemos el ritmo de vida que llevamos el año pasado yo no escribí ni una sola letra ni un solo verso y este año ya por fin han vuelto a mí la poesía y precisamente a raíz de unos versos de Carmelo Iribarren que dicen si te paras y observas notas el poder destructivo de la soledad si te paras y observas notas como la gente es un escorzo vertiginoso que intenta esconderse de sí misma sobre un estridente fondo azul antiaéreo si te paras y escuchas notas como ese ruido de guerra es la muerte que baila al son de nuestras soledades que cantan y tocan las palmas a la razón en estampilla si te paras y paladeas notas como la sin razón sabe a sangre calcinada y al llanto primero de quien ha venido a este mundo y ya conoce la ebria ternura de las bombas de racimo si te paras y sueñas notas como las personas son tan solo personas atrapadas dentro del sueño de personas que no pueden huir de sí mismas como la imagen no puede escapar del espejo si te paras y despiertas notas como el pájaro se halla en el taumatropo fuera de la jaula y eres tú quien se esconde en ella con la soledad desbocada entre las manos si te paras y observas notas como el corazón palpitante de los colibríes se detiene cuando diseccionas el secreto de su volatilidad y el segundo poema que voy a leer los míos suelen ser cortos y cuando no son cortos lo que hago es que le reduzco el tamaño de la letra ya son más pequeños el siguiente poema el segundo poema que voy a leer yo suelo decir que es de un libro inédito que tengo ahora mismo en mente como el poema anterior que quiero que se llame y no sé si se acabará llamando así El olvido en llamas pero en realidad nació el año pasado a raíz de una petición de Antonio Aragón de Cultura Barbate para el segundo número de la revista Carmen y de hecho está en esa revista y de hecho también apareció después quise incluirlo en Poesía en Vivo la antología que editó el Ayuntamiento de Mena Luz Casas Viejas y dice así las olas reburgitan por la borda baradas de gispe salitre que agrieta los resecos labios de la esperanza mientras las horas clavan segunderos en la derrota del cayuco un hombre grita tierra y el mar susurra tumba en los oídos de una mujer al sur del sur donde sus manos envolvieran con amoroso cuidado el futuro en un sencillo atillo en una solitaria plaza una gran volteadora ejecuta un temerario escorzo en la danza del aire y el mundo contiene el aliento nace otro día con el sueño aterido a los ojos donde la luz se torna canto de sirenas que anuncia una hambrienta lluvia de acero desde mi sofá veo una paloma que se lame las heridas los restos de un naufragio en las playas del rixor Europa y las flores de la guerra que eclosionan en primavera los canales se suceden unos detrás de otros y encuentro a la paz deshojando margaritas en un anuncio de la teletienda ni paz os dejo ni paz os doy el dolor esté con vosotros y en vuestros escritos amén una historia de Benalú cuenta la historia de Benalú y una historia de amor ya no voy a decir nada porque si no voy a destrozar el contenido ¿no? un poco bien y la verdad que esos momentos son los que hacen familias esos momentos son los que hacen amistad y esos instantes son los que a mí me gusta que en días como hoy se producen así que muchas gracias muchas gracias Alejandro bueno lo primero me gustaría resaltar la figura de Alejandro porque es muy probable que si él no existiese nosotros no estaríamos aquí ninguno yo creo que es el punto de encuentro en eso si es el que va reclutando gente en Sevilla en Alcalá en todos los sitios para que estemos hoy aquí y la verdad que es un lujo tener aquí a 40 o 50 personas pues para bueno para escuchar poesía que ya es mucho decir pues la verdad que es un lujo yo solamente traigo un poema hace casi un año que falleció mi madre y se lo se lo dedicaba a ella he tardado unos seis meses aproximadamente en poder escribirlo y bueno lo estoy estudiando aquí hoy la señora que miraba la mujer que se vestía está la luna saliendo a buscar el abrazo final de otros tiempos que están más vivos que muertos y lo tiene que cuidar era la diosa de azul que de paciencia se entregaba muestra su risa al trasluz sus ojos nunca lloraban amiga de su silencio repleta de secretos suyos míos y nuestros no le importaba su precio fue presa de la rutina corazón en ruinas puñales de amor clavando tan solo escuchando en esas noches serenas de desahogo y dolor que se inyectan las venas en noches de luna llena la niña que se hizo mayor la lectura ahí sentada la mente siempre cultivada sueño de muchas generaciones con forma de ama de casa se guardan en los cajones que si la hambre se la comía de lo poco que recibía aquí está a rebosar por eso te echa de menos sin despedirte se va la vida se va la madre reina de vuestro hogar y se torna en oscuridad al ver tus alas volar ni el maldito tiempo ni un como estás aliviarán sus noches y es reconocer que tiene una letra increíble porque viene acá ¿cuántos años tiene? ¿90? no, yo escucha tengo 70 y 11 70 y 11 y ya no sabes de matemáticas que a mí no se me olvida todavía bueno buenas tardes a todos y Alejandro y Alejandro darle las gracias porque todos los años se acuerdan de mí también tengo memoria a mí también tengo memoria algunas veces se me va esto es dedicado a la mujer maltratada en los tiempos en los tiempos que vivimos no se puede retolerar el maltrato a las mujeres de ninguna de las formas de mayor o menos edad todas tenemos derecho a vivir como queramos sin hacerle daño a nadie no podemos soportar que nos traten como objeto en esta vida infernal que ya bastante tenemos haber nacido mujer para que algunos cobardes nos traten con la puntita del pie pero os digo una cosa que habéis venido a este mundo del vientre de una mujer y es vuestra querida madre que durante nueve meses os mantuvo en su ser para que ahora esos hijos maltraten a otra mujer y las hagan desdichadas tristes y algunas hasta las matan también aunque cada mujer es un mundo y no pueden controlar la rareza de los hombres que se pasan de la raya para que la mujer sufra se portan como valientes canallas asesinan a los hijos sin motivo ni razón para pedir para partirles a sus madres de golpe el corazón ellas viven como pueden sin sus hijos en este mundo y para mayor dolor algunas ni tan siquiera le vieron y ellos desaparecen y se quedan sin consuelo esos niños que sus madres ellas la vida le dieron y donde quiera que estén protejan a su familia como ángeles que son en esta vida traicionera que Dios les dé para siempre por toda la eternidad esa luz que se merecen para poder descansar y el paraíso del cielo les den la felicidad ya que hay aquí mucha familia Mateo voy a decir un poema que le hice a Pepa vamos a ver de esta vamos a ver aquí lo he puesto lo que hice se me va a ver ausencia en un índice y todo en el libro ha puesto el ojo espérate que no encuentra no encuentra no encuentra donde está aquí te dices te dices te dices te dices a una madre y te fuiste madre por el sendero eterno por el sendero grande te fuiste en silencio sin hacer ruido sin mediar palabras y con ese cariño donde aquí en esta vida a todo el mundo daba con la sonrisa en tu rostro siempre dibujada ya se perdió todo y no queda nada de aquella buena madre que todos adoraban ya solamente el recuerdo será el que perdurará de aquel que la conoció y que no la olvidará ya estarás con tu Andrés con los tuyos y demás no se espera mucho tiempo para bailar sacarrar que a ti tanto te gustaba que no te cansaban nunca y que Dios te ayude y que Dios ayude a los tuyos para poder soportar la pérdida de una madre como Pepa en realidad y se fue por el sendero sin poderlo remediar y nuestra madre la saludó para llegar al final que una madre como Pepa es difícil encontrar Mateo bueno buenas tardes muchas gracias Alejandro por invitarme otra vez de nuevo y nada lo que voy a bueno yo lo que he hecho hoy esta tarde es una carta a una persona que se fue hace 12 años que fue muy importante en mi vida y en la de mi familia y lo que voy a o sea lo que le pido no es que le pido le cuento en lo que había cuando se fue y lo que hay ahora yo estoy una yo me siento muy afortunado tengo una familia por parte mía de mis padres soy mi madre muy buena muy pero con la persona que estoy con mi esposa pues no es lo mismo entonces yo me gustaría o sea la quiero tanto que me gustaría cambiarme pero no puedo hacerlo entonces una manera de lo que hago en esta carta es una manera de contarle lo que había y desde que él se fue pues esto cambió un montón ¿vale? entonces es lo que es lo que voy a hacer traigo una solo es un poquito larga pero bueno voy a intentar ponerle toda la la pasión que hay que ponerle no si ahora se titula lana de colores cierro los ojos y te veo en mis recuerdos sentado en la silla al fondo a la izquierda esperando que alguien llegara para comprar tus lana de colores para elegir entre un botón y una hebilla forrada en un cartón ¿qué tal? ¿y la niña? la niña hasta arriba sube y pasaba por delante tuya buscándola a ella sigo igual de enamorado que desde entonces la quiero como tú intuías que la quería la quiero más que a mi propia vida es parte de mí sin ella moriría moriría hasta el fin de mis días tus nietos tus nietos le dieron tu afición el mayor es árbitro a veces cierro los ojos y te imagino en la grada viéndolo a él tiene gestos tuyos se pone la mano en la cintura como tú se tatuó tu foto en su cuerpo el mediano el mediano cuando te fuiste te echó mucho de menos fuiste la persona que más lo ha querido después de nosotros lo pasó mal porque el destino lo despojó de su abuelo porque era muy pequeño para entender el ciclo de la vida muy pequeño para entender el vacío que dejaste un chico el chico estaba en el vientre de tu hija cuando te marchaste a veces me pregunto cómo es posible que sin conocerte se parezca tanto a ti tu hija tu hija te recuerda cada día la única herencia que le llegó fueron tus recuerdos tu recuerdo fue el mejor tesoro que ella recibió los recuerdos no se pueden comprar ni vender los recuerdos perduran para toda la vida te echa mucho de menos en casa de un altar con tus fotos y guarda cuatro cosas simbólicas que tenía antes de tu partida ya no queda nada ya no queda nada de lo que había cuando te fuiste la tienda la tienda ya no existe tus lanas fueron mal vendidas por la agonía de la avaricia tus botones fueron desperdigados por el suelo olvidando la importancia de tu pasado tu coche fue adecuado para crecer económicamente por alguien que arregla con algo que no es suyo tu casa ahora es un hotel no me preguntes el por qué porque ni yo siquiera lo sé tus fotos tus fotos fueron deseclavadas de la pared para ser guardadas en un cajón para que algún día tus nietos pregunten por ella ahora en la casa en la casa entran extraños ni siquiera ni siquiera tu propia hija puede entrar en ella le arrancaron su pasado de la noche a la mañana le arrancaron todos sus recuerdos sin ni siquiera avisarla para recoger su pertenencia la vi llorar la vi llorar porque vio como una cuba de escombro se tiraba todo su pasado su foto su ropa su historia la engañaron con mentiras enredadas en una trama narcisista el egoísmo contaminó todo lo que había cuando tú te fuiste ella se llevó tu momento tu pasado tu amor tu paz la paz que tú transmitías y eso le perdurará hasta el último suspiro de su vida la miro la miro y me da pena me da pena ver como derrama sus lágrimas por dos personas que se esconden en la sociedad manifestándose en contra de algo y hacen lo contrario maltratando su propia sangre escaso de empatía sin alma que sobreviven en el postuleo creyendo que ganaron la batalla y en realidad su mayor éxito fue la soledad aquella noche que te fuiste te cerré los ojos te puse tres cables rojos tus últimas palabras fueron Manolo Manolo no te vayas no te preocupes sigo aquí con tu hija con tus nietos tranquilo que nunca me iré nunca nunca la abandonaré del libro que el ayuntamiento editó de forma maravillosa el año pasado sobre la mayoría de la gente que hoy ha participado y yo la verdad es que el mayor premio el mayor regalo que me llevo siempre es que a pesar de que estoy aquí y que me soportan huele así que muchas gracias por estar aquí o que ha dicho los dulces alguno va a hacer la buena bueno mira cuando él me dijo de participar aquí yo la verdad que no sabía que traer porque tengo varias pero me acordé de estas dos que yo había escrito cuando lo estaba pasando muy mal porque como sabréis todos yo he pasado un cáncer de pecho bueno pues entonces no son escritas al mismo día una la escribí el 10 de febrero del 2019 y la siguiente fue el 17 de febrero del 2019 pero me acordé y digo ay pues las voy a buscar y las traigo tal y como las escribí no las he pasado como hoy se pasa ya a escribirlas en ordenador ni nada sino tal y como salieron una se llama aquel verano esta la escribí en el campo yo vivo en el campo y esta ya no me acuerdo donde pero la primera es aquel verano y dice así tenebrosos días lunas encarnadas sol de mediodía apenas soy nada el olivo quieto muda está mi alma distante el sentir desde la distancia la gata maúlla dolor que se estanca fuerte voy al mundo fuerte nadie clama en este silencio el perro que ladra el mulo que miro desde la ventana mariposa mariposa abuela desnuda su alma bonitos colores desde la ventana preciosas las flores que alegran mis ganas dos rojos claveles y una bella dalia y unos querubines pequeñas miradas juan josé sopía maría julia y claudia antonio jesús paula manuela maripá y adara y un puntal muy fuerte da vida a mi alma que es el dándome sus fuerzas las que a mi me faltan grito y miro al cielo donde me acompañan los que yo más quiero desde la ventana y este segundo que fueron días después se llama lleva un lazo rosa cuando todo parecía estar en calma vino esa tormenta una tormenta que al pasar aturde como un lazo rosa que envuelve a una nube es que es imposible entender que pasa es que es imposible y además aturde corriente de agua que al pasar arrastra lleva un lazo rosa y envuelve a una nube temblor en tus piernas dolor que sucumbe empieza la guerra bloqueo a la lumbre a la lumbre niña con tu cara hermosa piensa en positivo lleva un lazo rosa y esta niña hermosa con cara de pena va pensando en rosa vagando en la arena en la orilla que iba de una playa helada idas y venidas bajo esa mirada cuando menos pienses carita de rosa sabes que eres fuerte fuerte como roca y llegó ese día todo está allá en calma todo es alegría tú preciosa y sana y un cascabellillo brillando en la lumbre lleva un lazo rosa y envuelve a la nube que salió a la luz el año pasado un libro de poesía muy bonito y es una de las personas que se plantó aquí en la biblioteca y empezó a contarme paso a paso toda su vida desde que estaba en el campo y ella siempre ansiaba ir a la escuela desde la dificultad que tuvo para aprender a leer porque no tuvo la la oportunidad y yo creo que esas ganas se concentraron en ella hasta el punto que como las tenía dentro las guardó pues llegó un momento en que las tuvo que soltar todas y fruto de haberlas guardado con tanto mimo en su corazón son sus poemas pero no es lo más bonito yo sigo pensando que María Mateos sigue regalándonos golosinas cada vez que nos ve en la calle así que pues nada muchísimas gracias Alejandro porque me apuesto a poner a usarme piropo y vamos él se merece también de que yo los quiera es mucho es mucho y nada y a todos los que están aquí pues para mí son mis familias además de que están mis familias son todas mis familias como dicen eran mis familias hoy vienen unos cuantos mateos bueno hoy no se podáis pasar conmigo hay un montón de mateos hoy pues voy a recitarle a ustedes algo que me ha hasta cansado y le la del abuelo la habéis escuchado muchas veces ¿quién no la ha escuchado? ¿no? las cosas buenas se llama una ventana a la vida a ver ustedes lo que entienden de aquí porque esto es dice una ventana a la vida que se puede contemplar entre la imagen perdida el misterio de pensar mariposa entretenida entre las flores fundida levanta el vuelo y se va una rosa desprendida del tronco de su rosal embriagada de fragantia la luna mirando está una gota una gota perdida cansada cansada de navegar saborear la verdad mezclada con la mentira ese saber una ventana una ventana a la vida una ventana se llama mientras mi mano no niegue mientras mi mano no niegue acaristiar el papel mientras mi mano no tiemble y el lati y el lati pueda acoger yo seguiría escribiendo del presente y del pasado mientras mi mano no tiemble mi corazón enamorado de lo que hace mi mente la soledad aprovecho en llenar pronto el papel como si faltara el tiempo aprovecho los momentos porque no se vuelve otra vez mientras mi mano no niegue con mi sentir de poeta manchar el blanco papel dejar dejar grabada mi letra con la frescura del lirio la fragancia del clave la blancura del jardín y las rosas con espina mi corazón la hace fuerte cuando habla la poesía con profunda inspiración al ver tantas cosas nuestras flotan en la imaginación ideas que manifiestan el sentir del corazón más quien pudiera soñando al cantar lo que se piensa como el Luis Señor cantando emitiendo esa belleza igual son los sentimientos que transmiten la pureza y nunca se lleva el viento porque nacen de nobleza manos que escriben seguras palabras que dicen tanto el lenguaje que susurra transmitiendo sus encantos que grande es la adultura de todas las cosas buenas impresionantes tan bellas es que se siente de vera cuando se sabe que es pura como pura primavera mientras mi mano permita el lápiz poder coger y mi corazón resista yo escribiendo seguiré yo quiero darle las gracias a Alejandro bueno pues por llevar esto a cabo quiero dar gracias a Alejandro por estar siempre ayudando pues a todos los que se meten en el mundo de la lectura y que al final pues todos necesitan como la ayuda de Alejandro desde la delegación de cultura cuando el libro que hicimos el año pasado el que se ha hecho este año para de tu padre de Pepe el Santo sin él sería muy complicado entonces darte las gracias por un año más y que ahora es tu momento gracias yo siempre digo que el premio es el cariño de la gente que uno tiene alrededor así que yo creo que no puedo tener mejor recompensa muchas gracias Rosito por la presentación nos vamos despidiendo primero María con ecos de de Becker el poema famoso de Becker mientras decía determinadas cosas terminaba siempre el poema habrá poesía su hermano ha arrancado y nos vamos un poco más hacia atrás al describir la casa en la gargantilla habla de un tópico que se llama el ubisunt ubisunt significa dónde están dónde está esa casa dónde está ese paisaje dónde están esos recuerdos eso lo hizo sobre todo famoso Jorge Manrique las coplas a la muerte de su padre porque se preguntaba por todas aquellas cosas que vivían cuando estaba vivo su padre pues la verdad es que empezar así y terminar de esta manera encontrar un clima y una atmósfera tan bonita como la que hemos vivido hoy a mí lo que hace es emocionarme sentirme satisfecho del pueblo al que pertenezco y decir cada vez que salgo fuera que soy de Benalú y que en Benalú se late y se vive de forma diferente eres un niño sobre la infancia nosotros creemos que enseñamos a la gente y la verdad es que lo que hacemos es aprender de ella eres un niño y sales a la intemperie con todos los latidos del mundo entre los dedos me coges de la mano subimos distraídos la vida que se enreda bajo los pies de la inocencia y el tiempo se detiene como el tronco de un árbol que mece ante el viento sus hojas eres un niño y cuando te miro yo crezco hacia la infancia siguiente poema se titula la cosecha y yo creo que para que determinadas acciones actuaciones o momentos siguen adelante no se pueden hacer de la noche al día necesita la paciencia del campesino harán la tierra sortar la semilla regarla esperar que le guiñe el sol y la lluvia y hasta que la fruta no madura es el momento de recogerla pues así es como arraigan las costumbres así es como cada uno de ustedes queda dentro de mí la cosecha la mañana se desvela en el campo un pequeño huerto trata de olvidar su hilera de cicatrices con unas semillas y llueve un viejo jornalero siembra la paciencia con sus castadas uñas así es la vida un puñado de heridas un manojo de raíces que abrazan con ternura la tierra ya no soy de un niño el sol ha madurado en los arbustos y una granada se hace hermosa en las arrugas estoy mayor me repito a mí mismo y sin embargo como explico que yo siga temblando cada vez que tus manos cogen un membrillo amarillo de las ramas lo limpias con la blusa y te lo llevas a la boca el amor se despierta bajo la falda abierta de un mordisco me asomo al huerto le arranco las malas hierbas a la tristeza le arranco al deseo las hojas o la ropa ya no sé lo que digo un beso se adentra en el laberinto incierto de tus labios aprendo a caminar en el espejo de tus pupilas y con los zapatos heridos de belleza y de polvo exclamo quien siembra latidos recoge corazones gracias aplausos 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 aplausos